Vamos a escuchar a Edgar Rastello en directo desde el Congreso de la República. ¿Quién tú tienes la palabra? Precisamente su opinión. Y por, vamos a darle la palabra a este congresista del bloque magisterial, Edgar Rastello. Atentos, vamos a escuchar. Hay relaciones de trabajo, de bancada, ¿no? Y creo que la amicalidad que puede existir es en el trabajo, ¿no? Este aumento que se ha propuesto, que sería objetivo en la Segunda Legislatura Ordinaria, ¿usted está de acuerdo con parte de este aumento? ¿Al mediodía se va a ver una moción presentada por la congresista? Bueno, es parte de la iniciativa que tienen todos los congresistas de ver, digamos, propuestas, pero hay que ver también el presupuesto que hay en los ministerios, ¿no? En los ministerios, en la Junta Nacional de Justicia, un magistrado gana 35 mil soles y ahí... ¿Por qué mirar la paja en el ojo ajeno? Ahí, no, no, no es paja en el ojo ajeno. ¿En el momento de recesión? Es la paja que usted está viendo, es la paja que ustedes quieren ver. ¿Pero por qué? No, 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 yo no. La denominación de paja en el ojo ajeno la ha puesto la señorita. ¿Pero en todo caso hay cuestiones? Hay, son parte de la institución pública, ¿no? Y hay presupuestos que hay. Entonces yo creo que no se puede mirar solamente a un lado. Pero como gesto por parte del Congreso, que incluso son oportunos estos presupuestos... Bueno, son los presupuestos que tiene asignado cada institución, ¿no? No, no, tenemos presupuesto, hay que seguir aumentando en medio de... O sea, es parte del crédito suplementario que les ha dado el gobierno. Bueno, eso también esperamos que llegue a los trabajadores, ¿no? A los maestros, que también está... Pero no se ha debatido ni siquiera el aumento de una pensión mínima vital, en todo caso. Por eso, es parte de lo que esperamos. Podría iniciar por ese lado. Podría iniciarse con la población, ¿no? Claro. Podría iniciar por el Congreso. Bueno, no solamente el Congreso, sino todas las instituciones, como la Junta Nacional, los ministerios... ¿No? Bueno, mi productividad lo evalúa la población, ¿no? Entonces ahí está mi productividad. Visiten mi página para que vean la actividad que realizo y ustedes califiquen, ¿no? Y la población también que evalúen. No sé, los demás congresistas... La población le molestaría mucho más bien este aumento. Bueno, eso vamos a darle a la Junta de Portavoces ahora al sustento. ¿Usted va a respaldar la misión de cambio democrático que van a pedir la administración de este acuerdo? ¿Por qué me han sancionado, a ver, dígame? Por investigar investigaciones por reporte de sueldo. Mire, tengo investigaciones, no sancionado. Usted tiene que rectificarse y antes de ser ligera, piense lo que va a decir. Porque una cosa es sancionar y otra cosa es investigar. Ese es el problema que algunos medios de comunicación calumnian, afirman y no van al objetivo. Hay que ser respetuosos de las instituciones del Estado. Pero no, por no hacer o decir lo que ustedes quieren que les diga, no van a afirmar cosas que no son. No, sean respetuosos también, sean también moderados en su... Bueno, voy a escucharlo en la Junta de Portavoces, yo tampoco, yo recibo voy a asistir. O sea, recibo voy a asistir. Yo lo único que le puedo decir es que en todas las instituciones hay presupuesto. Hay remuneraciones que incluso... Yo he presentado un proyecto de ley para que todas las remuneraciones del sector público no excedan. Yo he presentado un proyecto de ley para que todas las remuneraciones del Estado.